Una licencia comercial para el grupo Félix B. Maduro por seis meses concedió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vamos a pasar con Adair Concepción para que nos explique. Iván, tienen hasta el 14 de diciembre de este año el grupo Félix B. Maduro para operar con normalidad luego de esas restricciones que se mantenían por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras investigaciones por presuntas ilicitudes del grupo Wacket Internacional. Esta noticia fue dada a conocer esta mañana por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, por parte también de los ministros de Economía y también de Comercio e Industrias, Dulcidio de la Guardia y Augusto Arosemena, respectivamente de estos logros, como mencionan ellos, por parte de este gobierno tras negociaciones con la UFAC y con el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Por seis meses tendrán este tiempo para operar con normalidad. Estamos hablando de la plaza de empleo de cerca de 2.000 personas. La buena noticia es que ya en la mañana de hoy salió la licencia para el grupo Félix B. Maduro, una licencia por seis meses, que ya le permite a Félix B. Maduro y las empresas afiliadas a operar normalmente por los próximos seis meses. ¿Próximos seis meses? Sí, la licencia por seis meses. Eso salió esta mañana, creo que a las 9 de la mañana, hora de Panamá. ¿Cuál es la meta ahora, ministro? Ya por lo menos se ha logrado algo en cuanto a Félix B. Maduro. ¿Qué otras situaciones en riesgo? Bueno, también hemos logrado la licencia hasta el año 2017 para el grupo Editorial Estrella, que es la estrella del siglo de los diarios. Y ahí sería seguir trabajando con los accionistas y los bancos en buscarle soluciones al resto de las empresas. Oiga, ministro Poguiza, ¿qué se ha adelantado? Bueno, hoy casualmente en el tema de OFAC tenemos un anuncio muy importante. En la mañana del día de hoy el Departamento del Tesoro emitió una licencia para el grupo Félix Maduro. Ya se finalizó lo que se había anunciado anteriormente. Básicamente esto va a permitir que la empresa Félix Maduro opere de forma habitual y comercial, que pueda tener, restablecer su servicio de tarjetas de créditos. Y esto es un logro sin precedentes gracias a la facilitación del Gobierno Nacional. La licencia fue otorgada, si no me equivoco, hasta el 14 de diciembre, son seis meses. La plaza de empleo, Iván y amigos televidentes de más de 2.000 personas que por años han pertenecido al grupo Félix B. Maduro, logran esa licencia comercial el día de hoy por los próximos seis meses. Según declaraciones del ministro Augusto Arosemena, este plazo llega hasta el próximo 14 de diciembre del año en curso. Aseguran que en estos momentos se realizan otras negociaciones de igual forma para lograr licencias comerciales para el resto de las empresas que forman parte de Wacket Internacional. Mencionan el grupo Soho y también Sheraton Four Point, localizado en la provincia de Colón, propiedad también de este grupo empresarial. La noticia fue confirmada por el presidente Juan Carlos Varela también durante este recorrido en el centro de convenciones de Amador, desde donde brindamos este despacho en directo. Adelante estudios, compañeros.